He permanecido aquí y todas las noches salgo a cabalgar y a recorrer los pasillos. Y amigos de con gusto, una de estas leyendas es representativa del general Juan Mirafuentes y para todo esto tenemos a nuestro amigo actor representante de estas obras que se encontrarán en el Panteón de la Soledad. ¿Cuál es tu nombre? Omar Vázquez. Muchísimas gracias Omar. Platícanos un poquito más de lo que hacen aquí. Bueno mira, hacemos un grupo de voluntarios precisamente, no todos tienen la formación teatral. Es un evento conformado por el grupo Toluca en Comercio de las Cuchas de Muertos. Lo que hace es un recorrido cultural por todas las tumbas más importantes de este panteón, que es del siglo XIX, como es la del general Mirafuentes, que son bastantes leyendas. Inclusive tenemos gente enterrada que fue gobernadores, que fue familias importantes dentro de la economía de la ciudad de Toluca. Oye, entre las distintas que encontramos, ¿de qué siglo es la más antigua? La más antigua como tal es la del general Mirafuentes, me atrevo a decirlo, porque data de 1880, que es cuando el general muere. Se dice que después de haber muerto, el general es enterrado en el extinto Panteón de Santa Clara. Tiempo después de haber muerto, el general tendía a sacar la mano de su sepulcro, ante lo cual la gente empezó a asustarse y empezaron a colocarle losas de piedra. ¿Para qué? Para que la mano del general ya no saliera. Ya para 1901, pues los restos son traídos aquí a este Panteón de la Soledad. Pero aquí el fenómeno se vuelve a repetir. Todas las noches el general Mirafuentes sale a caguadear, recorriendo los pasillos de este Panteón de la Soledad. E incluso se le podía observar sacar la mano durante la noche. Omar, ¿qué te parece si mejor me vas diciendo todas esas historias que hay dentro de este Panteón en este recorrido? Claro que sí. ¿Sabe? Pues acompáñenos. Y bueno, Omar, platíquenos ahorita en lo que estamos. ¿En dónde estamos tú? ¿Nos encontramos? Nos encontramos en la tumba de los alemanes. Esa tumba es de las más representativas en el Panteón de la Soledad. Porque data de 1910, de los festejos del centenario de nuestra república, de nuestra independencia. Aquí yacen 14 alemanes muertos, los cuales murieron a causa de una enfermedad llamada triquinosis, que se provocó por haber comido carne contaminada, a la cual la cocieron en un caso de cobre. Una de las historias más representativas de este lugar. Así es. ¿Y qué te parece si vamos a ver más de este recorrido? Claro que sí, Ernesto. ¿Vamos? Y bien, amigos, pues ya estamos llegando a la recta final de este padrísimo reportaje. Y para esto, nuestro amigo Omar, personificando al general Juan Mirafuentes, nos va a explicar qué estamos viendo. Estamos aquí en la sección de niños. Lo que tenemos frente a nosotros es la tumba de Miguelito Romolín. Si ustedes se podrán dar cuenta, ese retrato no es nada usual. Es un retrato post-mortem. La gente en la ciudad de Toluca tenía la costumbre durante el siglo XIX, inicios del XX, de colocar una varilla de metal detrás de los muertos para poder retratarlos y así poderlos despedir. Pues ahí está, amigos, la invitación para que no se pierdan esta oportunidad de venir a visitar estas leyendas y muchas más. Mito, realidad, júzguelo usted mismo. Nosotros regresamos al estudio con más, mucho, pero mucho más de con gusto. Se despide, como siempre, su amigo Ernesto Rosco. Pues mira, todo...